hola niños bienvenidos a otro vídeo de crie devs hoy vamos a updatearnos con taizu que sacó dos tracks desde que nosotros entramos en pausa en el canal uno es SOS una colaboración con Lali la escuché una sola vez cuando salió porque no me aguanté y después listo el vídeo no lo vi nunca lo bloqueé de youtube para poder verlo ahora fue otro de los bloqueados y también sacó Scary Hat que parece que es la primera no sé si SOS va a entrar aunque también tenemos Baby Katana este año bueno no sé si todos van a entrar o no al próximo álbum de Taizu hace poco subió que ya está en 70% realizado su álbum así que nada puede ser como que sí como que no vamos a tener que esperar porque ya la vez pasada cuando sacó su primer álbum habían muchos singles que había sacado que no entraron no hicieron no llegaron al corte así que no sé qué habrá decidido después estos ingles que sacó cuáles van a entrar y cuáles no anyways vamos ahora a ver ya el vídeo de SOS ya empezamos ya 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 H3 El... el sample de Cristina Aguilera. Amo. Ando Chucky. Amo. No, 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 no. Tiene una manera de hacer guiños guiños. Tipo a la cultura del 2010. Una mujer impresionante. 27. Uno de mis números de la suerte. Ya. Tiene una presencia estérica. La lead. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. 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 francisco ¡Suscríbete! oh my god Ya Uff, chicos Tengo que confesar algo La primera vez que lo escuché Cuando salió el tema que lo escuché una sola vez Vale aclarar, no me había matado Ya lo había escuchado por Spotify No le había prestado tanta atención Y dije como, no sé Viste cuando esperás, tenés expectativas más altas Porque decías Taiksu, Lali Y nada, The Audacity The Audacity tenía de pensar así O sea, es tremendo track La produ del tema Las transiciones, el sampleo De Cristina Aguilera Está muy bien hecho porque hay que, de nuevo No es usar nomás un sample Tipo, es como una línea delgada Que te puede salir un desastre No, y acá está muy bien aplicado Lali, oh my gosh Sir, sir Sir, sirvieron coreografía ahí al final Y después de este track Sacó Scary Hat Que yo Tengo una Una teoría De que Este puede ser el nombre del álbum O sea No sé Es como Es como Es muy Taiksu Scary Hat Es muy probable que Todavía no dijo el nombre del álbum Así que Es muy probable que Scary Hat Puede ser Puede ser Que sea el próximo nombre Sondos del álbum Vamos Wait The Age of Glory Gaga Beach The Audacity Es tremenda la Taiksu Los temas que Elige para Samplear Son muy Icónicos Todos Amamos Taiksu Scary Hat Ok Las visuals Ok Las visuals La nota que era en fuego Tira corte que a los dos a los La paleta le da miedo Lo robo La nena no morián con el toto Yo le poteji a ma Je no tiré la cara The fuck Ya Yes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!